Sí, yeah, Tavares Pluma como tú ninguna para expresar mi locura Entre papeles floto como loco, terco como mula Afuera esclavo de besos encadenados a los pesos Ignorando detalles por buscar un pinche hueso No es noticia esto que muestra este mundo loco Presume un iPhone 7 aunque trae canciones rotos Creyente de energía a veces hablo con Dios Dudo que en el cielo haya tienda a su bobos Con eso que veo imposible padecer amnesia Gente sin un hogar fijo tú poniendo a su lejo en tu iglesia Hermano religiones la resumo en algo básico Hacer el bien o el mal te dará tu estado lógico ¿De qué sirve poner dinero en una canasta? Si saliendo de la iglesia desprendemos confianza Relaciones amorosas parecidas a catálogos El hijo después llega no me quedan por sarcástico Amistades cuento con mi mano izquierda Pero soy selectivo vapor y semi-inocencia Mujeres trastornadas por la forma de su físico En cambio uno sonriendo dentro de un estado crítico Chihuahua a veces me gustaría cambiar tus días Pero somos responsables el millón que te camina Oficios no tengo no quiero bajarme del tren Aunque llegan depresiones estilo cuarto de hotel Pero allá afuera buscan ver la bandera blanca Jamás me rendiré esta batalla aún no acaba Hoy aparece mi pasado queriéndome arrastrar al barranco Mi barco se cargó de aceite amargo Se largó Renacio Eduardo Los momentos felices que me acompañan los guardo Preocupados por el muro que va a ser Donald Trump El muro que nos divide está entre mente y corazón cabrón Cuántas ideas estarán en el panteón que jamás salieron O cuántos momentos por el orgullo se perdieron Con acuarelas bajo la duela dibujé un cielo sin estrellas Hice una torre con botellas Un terremoto sin secuelas Porque al soñar despego mi realidad De este fisema Soy la manifestación de la eternidad En esta tierra de guerra y mentes atrofiadas Un verso jamás contado La trascendencia encarnada A un lado la rivalidad Mi mente es la conexión entre la fuente y la densidad Algo que no entiende la gente en esta tierra loca Hay que ser inteligente para no actuar como un idiota En realidad yo veo otra donde se acaban los males Se extinguen los criminales Se usa la ciencia para ayudar nuestra tierra y animales La gente ya vive sin prisa Los científicos inventan bombas de sonrisas Se acaban políticos y medios amarillistas Solo se ve para adelante El amor y la conciencia como gobernantes Lealtad y respeto como los valores principales El dinero ya no existe Ahora ya todos somos iguales Sin problemas de armas, droga, corrupción Ya no existe ese problema en nuestra generación Que todos tienen padres y se llama la televisión Tengo la letra en el pecho A un lado del corazón Donde el labrador con piedra dice hip hop de razón Agradezco a la vida cada día Que yo logro amar en ser Agradezco a mi familia por haberme dado de comer Agradezco a los que aportan este movimiento Mientras tanto seguiré rapeando hasta quedarme sin aliento Soy tesoro del infierno Las reliquias de la muerte Pesadilla de gobiernos que no quieren que despiertes Prostitución en nuestras calles Hay niños en nuestras banquetas Algunos para comer Y hasta disparan metralletas